Esto es Crónica al Momento. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que México atraviesa por una situación muy compleja en materia de seguridad, la cual añadió, llama como nunca antes a la corresponsabilidad entre poderes y órdenes de gobierno. Dijo que se trata de un desafío que no conoce fronteras territoriales o ideológicas y afecta y compromete a todos por igual. Osorio expresó que este desafío no puede prestarse a cálculos políticos ni a la improvisación. Osorio Chong compareció ante el Senado. Tres niñas, hermanas entre sí, de 10, 11 y 12 años de edad, fueron violadas esta madrugada en Ciudad Juárez, en la Colonia Ampliación Felipe Ángeles. Una de las menores, la de 12 años, murió por asfixia. Las víctimas se hallaban solas debido a que sus padres trabajan por las noches. Versiones extraoficiales indican que al menos dos sujetos ingresaron al domicilio y las atacaron. Uno de sus familiares las encontró desnudas, inconscientes y golpeadas. El panista Guillermo Anaya presentaría hoy ante la OEA documentos que considera pruebas del rebase de tope de gastos de campaña del priista Miguel Riquelme en la elección de gobernador de Coahuila. Los habría entregado al secretario general de la organización, Luis Almagro. Según Anaya, por el rebase de tope de gastos, la elección debió ser anulada. La resolución de esta elección está en manos del Tribunal Electoral Federal, que tiene hasta el 30 de noviembre para dictar sentencia. Fue detenido el chofer de la dueña del colegio Enrique Rebsabend, Mónica García Villegas. Él es Ernesto Hernández Pérez. Quedó luego libre bajo todas las reservas de ley. Viajaba a bordo de una camioneta suburban en la cual transportaba cajas con documentos relacionados con el colegio que colapsó en el sismo del 19 de septiembre. Los papeles contenían información contable de la escuela, registros de pagos y permisos de obra y construcción. Dijo desconocer el paradero de la dueña del plantel. El Banco de México revisó su pronóstico para el crecimiento económico de este año a un rango de entre 1.8 y 2.3%, en lugar del rango anterior, que era de entre 2 y 2.5%. La reducción indicó se debe a los efectos de los sismos de septiembre y la contracción de la producción petrolera. Sin embargo, mantuvo su previsión para 2018 en un rango de 2 a 3% de crecimiento. Síganos en www.crónica.com.mx. Los invitamos a ver el noticiero Crónica TV a partir de las 21 a 30 horas.